¡Hola! ¿Cómo están? Pues ya salió el próximo ProGol, el 22-27 Y pues hubo un ganador que se llevó los 8 millones, ¡qué bueno! Y pues volvemos a empezar en 5 millones, pues ya ven Así que así es esto del fútbol y más que nada de atinarle a los 14 Que puede ser fácil, pero la cosa más que nada es divertirnos Pues hay partidos interesantes, buenos Y pues vamos a ver qué nos trae esta quiniela, la 2227 Pues número 1, Liga Femenil, sábado 4 de mayo Pachuca Femenil contra Tigres Femenil El Pachuca Femenil está en tercer lugar 38.45 goles Y Tigres Femenil en primer lugar 40.47 goles En promedio, Pachuca Femenil anota 3.4 goles por partido Y Tigres Femenil 2 goles por partido Su último partido de Pachuca Femenil lo ganó y ha ganado 5 de los últimos 5 Tigres Femenil en su último partido lo ganó y ha ganado 4 de los últimos 5 O sea que va a ser un partidazo Pero la cosa va a ser que con ese promedio de goles de Pachuca de 3.4 goles Vámonos con las tosas del Pachuca con esos 3.4 goles del local Ahí estamos Número 2, vámonos a España, sábado 4 de mayo Y bueno, recomendarles que apoyen la Liga Femenil Vean los partidos y si pueden ir a los partidos en vivo, mejor Porque también son partidazos de un lado para otro No se queden muy estancados o estancadas en este caso Y apoyemos el deporte en México En este caso, fútbol Número 2, vámonos a España, sábado 4 de mayo Esto va a estar bueno Guirona contra Barcelona Guirona, tercer lugar, 71.69 goles Y Barcelona, segundo lugar, 73.68 goles En promedio, Guirona anota 2 goles por partido Y Barcelona, 2.2 En el siguiente dato, los dos equipos están empatados Guirona y Barcelona, su último partido lo ganaron Y han ganado 3 de los últimos 5 Pero aquí viene la cosa Guirona, su último partido Bueno, no su último partido Momios, 1.9 para Guirona Y Momios favorito para Barcelona de 1.3 Pues ahora sí que Guirona tiene su oportunidad de local Y pues los dos anotan casi lo mismo De 2 goles de Guirona y 2.2 goles de Barcelona O sea, están iguales Pero la cosa de que Guirona gana este partido Pues sube a segundo lugar No creo que ya alcancen al Real Madrid A menos que pase algo muy raro Pero para mí, Guirona Si puede ganar este partido Y más que va de local Así que el 2 contra el 3 Ahí estamos Bueno, en este caso 3 contra 2 Tercero, Guirona 2, Barcelona Número 3 Vámonos a España Otra vez Domingo 5 de Mayo Osasuna contra Betis Osasuna, onceavo lugar 39 puntos 37 goles Betis, séptimo lugar 49 puntos 41 goles En promedio Osasuna Anota 1.2 goles por partido Y Betis 1.4 Su último partido de los Osasuna Lo perdió Y solamente ha ganado Uno de los últimos cinco Betis su último partido Lo empató Y ha ganado dos De los últimos cinco Momios 1.95 por Osasuna Y 1.4 para Betis Pues Betis Se puede meter En ese séptimo lugar Posiblemente En una Europa League O la Conference League Los Osasuna Pues lo bueno Que no va a descender Y está en el Sándwich En un nuevo lugar Y pues Para mí Este partido Número 3 En España Se va A un empate Así que son equipos Del Sándwich De la Liga Española Ahí estamos Número 4 Nos quedamos en España Domingo 5 de Mayo Celta Contra el Villarreal El Celta Es número 17 31.37 goles Y Villarreal Noveno lugar 45.54 goles En promedio El Celta Anota 1.4 goles Por partido Y Villarreal 1.6 Su último partido Es Celta Lo perdió Y solamente ha ganado Dos de los últimos cinco Villarreal Su último partido Lo ganó Y ha ganado Tres de los últimos cinco El Celta Tiene un momio Favorito De 1.3 Y Villarreal De 1.9 Favorito Celta Para este partido Pero Villarreal Con ese ganado Del último Bueno Su último partido Ganado Y tres ganados De los últimos cinco Para mí Este partido En el número cuatro Se lo lleva La visita Villarreal Y pues El Celta Tiene todavía Unos puntos Que pelear Para que no Descienda Número cinco Vámonos A Inglaterra Domingo cinco De mayo El Bridgestone Contra el Aston Villa Bridgestone Doceavo lugar 44.52 Y Aston Villa En cuarto lugar Lugar de Champions Con 67.73 Goles En promedio Bridgestone Anota .2 Goles Por partido No llega ni al gol Y Aston Villa Anota dos goles Por partido Su último partido De Bridgestone Lo perdió Y no ha ganado Ningún partido De los últimos cinco Aston Villa Su último partido Lo empato Y ha ganado Tres de los últimos cinco Momios Bridgestone 1.9 Y Aston Villa 1.25 Momio favorito Pues Aston Villa Pues Que bueno por ellos Un cuarto lugar De Champions Lugar de Champions Para la Premier League Y para mi Este partido En el número cinco Se lo llevan La visita El Aston Villa Ahí estamos Vámonos Vamos al número Seis El número seis Vámonos Alemania El Stuttgart Contra el Bayern Múnich Sábado 4 de mayo Pues aquí en Alemania En la Bundesliga Pues ya Leverkusen Es el campeón Stuttgart Tercer lugar Con 64 puntos 70 goles Y Bayern Múnich Segundo lugar 69 puntos 89 goles En promedio Stuttgart Anota dos goles Por partido Y Bayern Múnich 2.4 Su último partido De la Stuttgart Lo empató Y ha ganado Dos de los últimos cinco Bayern Múnich Último partido Lo ganó Y ha ganado Cuatro de los últimos cinco Esto está Pues es el Bayern Múnich Y mañana juega En la Champions Momios 1.2 para Stuttgart Momios favorito Y Bayern Múnich 1.95 A menos Que Bayern Múnich Siente a sus titulares Que también La banca del Bayern Pues es muy buena Puede que pierda Pero Como es el Bayern Múnich Está preparando No creo que tenga problema Este partido de visita Y Esperemos Que mañana Sea un partidazo En la Champions Contra el clásico Bayern Múnich Real Madrid Ese va a estar bueno Número Siete Vámonos a Italia Domingo 5 de mayo La Roma Contra la Juventus Esto va a estar bueno Roma La Loba Quinto lugar 59 puntos 61 goles La Juve Tercer lugar 65 puntos 47 goles En promedio Roma anota 1.6 goles Por partido Y la Juve 0.8 Su último partido La Roma Lo empató Y ha ganado 3 de los últimos 5 Juventus Último partido Lo empató Y solamente ha ganado 1 de los últimos 5 Momios 1.8 para La Roma Y 1.62 para La Juve Favorita La Juventus Pero En la casa De Roma No creo que los Fanáticos Todavía de Totti Se dejen Así que para mí En el número 7 Local Roma Y más Porque es uno de sus Archirrivales Futbolísticos Así que Roma Tiene todo para Ganarle a la Juve Número 8 Sábado 4 de mayo El Javre O el Javre Perdón mi francés Contra el Estrasburgo El Javre Quinceavo lugar 29 puntos 30 goles Y Estrasburgo Treceavo lugar 36 puntos 34 goles En promedio El Javre Anota .8 goles No llega ni al gol Por partido Y Estrasburgo Anota un gol Por partido Bueno Buen promedio Su último partido De Javre Lo empató Y no ha ganado Ninguno de los últimos Cinco Estrasburgo Su último partido Lo perdió Pero ha ganado Dos de los últimos Cinco Momios 1.35 Para Javre Y 2.1 Para Estrasburgo Favorito Javre Pero Estrasburgo Esos dos ganados Y tener cuatro Golicitos más En la tabla Posiblemente En el número 8 Pero todavía falta mucho Que Estrasburgo Gane Pero tiene posibilidad Ya que Anota un poco más De goles Estrasburgo Que los de Javre Número 9 Ahí estamos Vámonos a la MLS En Estados Unidos Sábado 4 de mayo Juega el DC United Contra Philadelphia Tomamos los datos De la tabla general DC United Es 16 de la liga general Con 13 puntos 14 goles Y Philadelphia Está en quinceavo lugar 13 puntos 15 goles En promedio DC United Alta 1.2 goles Por partido Y Philadelphia 2 goles por partido Su último partido De DC United Lo ganó Y ha ganado Dos de los últimos Cinco Philadelphia Su último partido Lo perdió Y ha ganado Tres de los últimos Cinco Momios Favorito DC United Con 1.35 Y Philadelphia Con 2.1 Pues los dos No tienen mal promedio Anotan Un mínimo Un gol Por partido En tabla general Es el 16 Contra el 15 Y pues Están en la En Así que el sándwich De la liga De Estados Unidos Para mí En el número 9 Se van a un Empate Ahí estamos Número 10 Vámonos A la Para mí La segunda Mejor liga del mundo La Serie A De Brasil Sábado 4 de mayo Red Bull Bragantino Contra el Flamengo Bragantino Hasta el momento Que ya empezó La liga en Brasil Está en tercer lugar 8.6 goles Y Flamengo Octavo lugar 7.4 goles En promedio Bragantino Anota 1.6 goles Por partido Y Flamengo 1 por partido Su último partido De Bragantino Lo empató Y ha ganado 3 de los últimos 5 Flamengo Su último partido Lo perdió Y ha ganado 2 de los últimos 5 Momios 2.1 Para Bragantino Y Flamengo Momio Favorito De 1.35 Pues el Flamengo Bueno Está empezando la liga Está en octavo lugar Raro De esos lugares Para el Flamengo Igual Para Bragantino Que bueno Está en un tercer lugar No muy común Para ellos Pero no creo Que ninguno Gane Así que entre El Bragantino Y el Flamengo Vámonos Con un empate Número 2 Nos quedamos En la segunda Mejor liga Para mí Del mundo Brasil Sábado 4 de mayo Va a jugar Cruzeiro Contra el Internacional Y si El Inter Es mi equipo Pero vamos a ver Cruzeiro Está en séptimo lugar 7.7 goles Y Internacional Sexto lugar 7.4 goles En promedio El Cruzeiro Anota 1.4 goles Por partido Y el Inter 1.2 Por décimas Casi iguales Su último partido El Cruzeiro Lo ganó Y ha ganado Dos de los últimos cinco Inter Su último partido Lo empató Y ha ganado Tres de los últimos cinco Momios 1.35 Favorito Cruzeiro Y Inter 2.25 Pues los dos Son equipos Fuertes Vuelvo a lo mismo Es la cuarta jornada Apenas está empezando La liga De la Serie De Brasil Y pues Para mí Ninguno de los dos Aunque el Inter Es mi equipo Gana Pero Pues Vamos a Esperarnos Unos Unas dos jornadas Más en la Serie Para ya Ver bien Quién Se queda en primer lugar Y ver un poquito Más de estadísticas A futuro Número 12 Vámonos a Rusia Sábado 4 de mayo El Orenburg Contra el Kril Krilja O Krilja Vamos a dejarlo En Krilja Orenburg Está en catorceavo lugar 26.29 Y Krilja En sexto lugar 40.43 En promedio Orenburg Anota 1.6 Goles por partido Y el Krilja 1.2 Su último partido De Orenburg Lo perdió Y ha ganado Dos de los últimos Cinco Krilja Su último partido Lo empató Y ha ganado Tres de los últimos Cinco Pues es el catorceavo Contra el sexto Lamentablemente Pues no van a Champions Ya sabemos la situación Y pues Puede ser un buen partido Krilja Tiene más goles En tabla Pero va de visita Esa es la cosa Que va de visita Y entre Orenburg Y Krilja Vámonos Con otro empate Ahí estamos Número trece Vámonos A la liga chilena Cinco de mayo Digo Sí Cinco de mayo El domingo Cinco de mayo Se juega el partido Entre la calera Contra el Ñublense Y hablando del Ñublense Hasta el momento Creo es el Único equipo Por hasta ahorita No he visto otros equipos Que tiene una Ñ En su nombre Ahora sí que Pues Ahora sí que una letra Emblemática Para nuestra Habla hispana La Ñ Y pues sí Y aparte En la inicial Y bueno Eso es lo bueno De este equipo Y Ñublense Ojalá que Pues pueda ser campeón Para que más Personas lo conozcan Este equipo De la liga chilena La calera Número 16 de la liga 6.7 goles Y Ñublense Octavo lugar 14.19 goles En promedio La calera Anota .6 goles Por partido Y el Ñublense 2.8 Su último partido De la calera Lo perdió Y no ha ganado Ningún partido Ñublense Su último partido Lo ganó Y ha ganado Dos de los últimos Cinco Pues Los dos equipos Más o menos Ñublense Ha entrado en Copa Sudamericana Pero pues 16 contra octavo En este caso El Para mí El favorito Ñublense Más que nada Por 19 19 goles Más en tabla Bueno Que en la calera Y por el promedio De goles De 2.8 goles Por partido Así que para mí Ñublense De visita Gana este partido Pero recuerden Son pronósticos Puede que Ni se realiza Pero ojalá Que sea un buen partido Número 14 Nos quedamos En la liga chilena El domingo 5 de mayo El Cobreloa Contra Everton Así que el Everton De Chile Cobreloa 11º lugar 13.10 goles Everton 9º lugar 14.16 goles El Cobreloa Anota en promedio 0.8 goles Por partido Y el Everton 1.4 Su último partido De Cobreloa Lo perdió Y solamente ha ganado Uno de los últimos 5 Everton Su último partido Lo perdió Y solamente ha ganado Dos de los últimos 5 Pues el onceavo Contra el noveno Cobreloa Han estado en Sudamericana Un poquito más conocido Pero para mí Este partido Entre Cobreloa Y Everton Se va a un empate Ahí están Y Vamos a marcar Revancha Porque luego La máquina se enoja Y vámonos Por los últimos 7 partidos Y número 1 Liga Femenil Sábado 4 de mayo Va a jugar Pumas Femenil Contra Querétaro Femenil Pumas Femenil Está en sexto lugar 25.40 goles Y Querétaro Femenil Décimo lugar 22.21 goles En promedio Pumas Femenil Nota 2.8 goles Por partido Muy buen promedio Y Querétaro 1.6 Su último partido Pumas Femenil Lo ganó Y ha ganado Dos de los últimos 5 Querétaro Femenil Su último partido Lo perdió Y solamente ha ganado Dos de los últimos 5 Pues Pumas Femenil Local 40 goles En la liga En la tabla general Y con ese promedio De 2.8 No creo que Pumas Femenil Tenga problemas Para este partido Contra Querétaro Femenil Número 2 Otro partido De la liga De la liga femenil Juárez Femenil Contra Águilas Femenil Juárez Está en noveno lugar 23.30 goles Y Águilas Femenil Cuarto lugar 34.44 goles En promedio 2.6 44 goles En tabla Y haber ganado 5 de los últimos 5 Para mí Águilas Femenil Se lleva este partido De visitas Sin problema Y recordarles Que apoyemos Los deportes Y más La liga femenil De fútbol Que créanme Está muy entretenido Y hay unos partidos Que los pueden ver En YouTube Número 3 Vámonos Inglaterra 5 de mayo El domingo Chelsea Contra el West Ham Pues Chelsea Noveno lugar Híjole Muy Muy No Es No No creo que entre A la confes league Pero bueno Noveno lugar 48.63 goles Y West Ham Octavo lugar 49.56 goles En promedio Chelsea Nota 2 goles Por partido Y West Ham 1.4 Su último partido De Chelsea Lo empató Y solamente Ha ganado Uno de los últimos 5 West Ham Su último partido Lo empató Y no ha ganado Ningún partido De los últimos 5 Momios Chelsea 1.67 Momio favorito Y West Ham Tiene un momio Muy alto 3.75 Pues por el momio Y por 2 goles Por partido Vámonos Con Chelsea En el número 3 De local Ahí estamos Número 4 Nos quedamos En Inglaterra Domingo 5 de mayo Liverpool Contra Tottenham Híjole Bueno Ya Liverpool Tiene Champions Eso es lo bueno Liverpool Tercer lugar 75.77 goles Y Tottenham Quinto lugar 60.67 goles En promedio Liverpool Anota 1.2 goles Por partido Y Tottenham 1.6 Su último partido De Liverpool Lo empató Y ha ganado Dos de los últimos 5 Tottenham Su último partido Lo perdió Y solamente Ha ganado Dos de los últimos 5 Momios 2.09 Para Liverpool Y Tottenham Tiene un momio Muy alto 4.25 Momio Favorito Liverpool Pues No creo Que ya sea Campeón De Inglaterra De la Premier League Pero De que puede Llegar a un Segundo lugar Posiblemente Pero ya Arsenal Para mí Ya es el campeón De Inglaterra Pero Todo puede pasar Número 5 Vamos Nos quedamos En Inglaterra Lunes 6 de mayo Este partido Va a ser el lunes Pero temprano El Crystal Palace Contra el Manchester United Aquí Chequense esto Crystal Palace 14º lugar 40.45 Manchester United Sexto lugar 54.52 En promedio El Crystal Palace Anota 2.2 Goles por partido Y Manchester United 2.4 Su último partido Crystal Palace Lo empató Pero ha ganado 4 de los últimos 5 Manchester United Su último partido Lo empató Y ha ganado 2 de los últimos 5 Momios 1.45 Momios Para el Crystal Palace Y Manchester United 1.7 Pues con esos 4 ganados Del Crystal Palace De los últimos 5 Y 1.45 De Momios Y aparte local No creo que el Crystal Palace Tenga problema Con el Man United Pero bueno Pero acuérdense Este partido va a ser hasta el lunes 6 de mayo 6 Vámonos a Alemania La Bundesliga Domingo 5 de mayo Pues ya Leverkusen es campeón Y En este sexto Casillero Es el Frankfurt Contra Leverkusen Frankfurt Sexto lugar 45.47 Goles Y Leverkusen Primer lugar Campeón de la Bundesliga 81.77 Goles En promedio Frankfurt anota Un gol por partido Y Leverkusen 2.2 Su último partido De Frankfurt Lo perdió Y ha ganado Solamente uno De los últimos 5 Leverkusen En su último partido Lo empató Y ha ganado Dos de los últimos 5 Momios 2.1 Para Frankfurt Y Leverkusen 1.25 Favorito de Leverkusen Pero Leverkusen Va de Le visitan Ya es campeón Pues Que le puede doler Puede sumar Un poquito más de puntos Pero para mi Este partido No lo ganan Ni lo pierden Así que Lo empata Y Último partido Vámonos a Países Bajos Número 7 5 de Mayo Domingo El AZ Almar Contra el Tuente AZ Cuarto lugar 58.63 Goles El Tuente Tercer lugar 63.59 Goles En promedio El AZ Anota 1.8 Goles Por partido Y el Tuente 2 Goles por partido En el siguiente dato Los dos están iguales Empatados El AZ y el Tuente Su último partido Lo ganaron Y han ganado Tres de los últimos Cinco Pero Momios AZ Favorito Con 1.35 Y Tuente Con 2.0 Pues Cuarto Contra tercero 63 goles En promedio De Liga Del Almar A 59 Del Tuente El Momio De 1.35 Vámonos Con el AZ Que gana De local Y posiblemente Puede llegar A un tercer lugar Pero Eso Lo veremos Ahí está Para que no se vea Tan chueco Y bueno Ahí está Este ProGol El 2227 Que pues Ojalá sea así Todo puede pasar Así que Igual puede pasar De que ningún partido Se realice Y sean puros sorteos Ojalá que nunca pase eso Puede pasar también Y pues decirle a la gente Que muchas gracias Ya llegamos a más de 2.100 suscriptores Ya Esperemos Que a final Del mes de mayo Ya Youtube Nos pueda dar El primer depósito Ya estamos en eso Que bueno Y recordarles A la gente ¿Por qué está creciendo Este canal? Bueno Uno Aquí el canal De Alem Mtz Alejandro Martínez Su servidor Tiene dos proyectos Que este canal En sí Tiene dos proyectos Y Un tercer Bueno El tercero Es algo No es tanto proyecto El primer proyecto Es dar becas educativas A alumnos Para motivarlos A que sigan estudiando A que sigan en la escuela Mediante un examen Que va a ser Con el juego Serpientes escaleras Hay unos Ensayos Que he tenido Ahí unos videos Ahí chequenos De como serían las preguntas Pues les digo Esos son ensayos Ya que ya El nuevo examen De beca Ya sería diferente Y bueno Nunca voy a dar El nombre del alumno Solamente voy a decir El alumno número 1 El alumno número 2 Se acabó Y preguntas Como van Y el segundo proyecto Con el cual La gente me está apoyando Muchas gracias a ustedes A cada uno de ustedes Que ve este video A lo que voy Es Crear una casa hogar Para rescatar Gatitos y perritos De la calle Para que no estén Deambulando en la calle Pero también Para hacer conciencia De que si las personas Van a adoptar Un gatito No es un juguete No está para entretenerlo Al bebé Ni para entretenerse Con él jugando O sea Es un ser vivo Que necesita cuidado Su alimentación Operarlo Para que pues No ande haciendo bebés Yo le pongo en su caja de arena A mis gatitas Bueno De los ocho gatos Tenemos un gatito Pero en promedio Yo le pongo de arena Unos siete centímetros Para que Porque he conocido Personas que Si le ponen su caja de arena Pero le ponen Casi casi de milímetros Un centímetro No Ahí no van a cubrir Sus Sus popos Yo les pongo En promedio De seis a siete centímetros Un día voy a medir bien O más Si se puede Y un día sí Un día no limpiarles O así que Ellos mientras tengan Su caja de arena Ellos saben que ahí es su baño O sea No se van a hacer En otro lugar Mientras su arenero Este limpio Y Pues de los perritos Cuando lo saquen En la calle Si son muy juguetones O mordelones Con su gozal Pero de cajón Con su correa O cadena Y más que nada No su cadena En el cuellito No mejor su peto Para que si Lo tengan que Este Jalar No lo No lo maltraten De su cuello Mejor jalenlo Del pecho Y entrenlo A que pues No se aviente O más que nada No se aviente No a la gente Sino no se aviente A la calle A los carros Que tal si puede pasar Un carro Por eso Y también salir Con su bolsita Para las heces fecales Para sus popos De los perritos Y perritas Esas son las recomendaciones Pero les digo La cosa es El segundo proyecto Es crear una casa hogar Grande Donde puedan Estar Una Tranquilos Y dos Que estén Felices Si es que se Bueno Pues jugando Pues más que nada Tranquilos Que ahí se les va a dar Su alimentación Todo También ya pues Esperemos tener Ahí un veterinario Pero la cosa es De que Rescatar Gatitos y perritos De la calle Ese es El segundo proyecto Otra de las cosas Que hago con este canal Es En este caso Si hacemos Este pronóstico De fútbol Invitarlos A que hagan deporte Escuela y deporte Que el deporte Sea como un hobby Que acuérdense Que en México Tenemos Todas las disciplinas Olímpicas Inclusive ahorita Acaba de jugar La selección Femenil De hockey Sobre hielo Si si hay hockey Sobre hielo Hay hockey De paso También Hay tenis Hay todas las Modiales Luna Luna les mando Un saludo No Luna Ahorita no te puedo Dejar entrar Porque luego Andas jugando Y andas tirando La cámara No estén Descontestona Luego si Y me andas tirando Los pronósticos Pero puedes saludar Luna a todas las personas Que te oyen Lunita No ya se enojó Luna Ya se quería dormir Y Les digo Practiquen deporte Y como les digo A mis alumnos Deporte y escuela Eso es lo mejor Que busquen becas También deportivas Y pues esas son Las recomendaciones Y bueno También lo que hago Con mi canal Es Pues apoyar La música mexicana De todo Heavy metal Rock and roll Goal Reggaetón Así que Es Expresión artística Y ahorita no he ido Tanto a A Festivales O conciertos Por el trabajo Pero no importa Ya esperemos Darnos un chance Así que un sábado Si un sábado No Y bueno Ese es Yoko Y la cosa es Este Pues Que este canal Es de eso Se hizo para apoyar Más que nada Y les digo En si Donde más Tengo vistas Es aquí En este canal En este tipo de videos De los pro goles Que la verdad Bueno Me gusta el fútbol Si No digo que no Traigo cosas de Europa Y de equipos importantes Y vendo cosas oficiales También Ahí chequen En la página De equiposdefutboleuropeo.com Y pero Más que nada La cosa es divertirnos Con esto De los pro goles Tampoco Es de Así va a pasar Ojalá Pero hacer consciencia Con las personas Con sus mascotas Si no tienen Una mascota Pues mejor No la quieran Porque si Necesitan espacio En este caso En Yoko Luego cuando vea Los gatos De otro Azotea Se pasa ahí Ladrándoles Ya que Con las gatitas Que tenemos Se la pasan jugando Luego a los strikes O a A las escondidillas A ver si luego Puedo grabar Cómo juegan Cómo interactúan Pero más que nada Les digo Si van a tener Un gatito Porrito Una mascota Es un servidor No es un juguete Vilmente Recuerden eso Y un saludo a todos Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego Y un saludo a Yoko Bueno Un ladrillo de loco Ahí está Hasta luego Un ladrillo de loco Y un saludo a todos Y un saludo a todos Y un saludo a todos Y un saludo a todos